Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogida en ti. Me llamó el amor, de nuevo nací, recibida en ti. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libre. Amén. 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 Habriste el mal para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Me descantas y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Habriste el mal para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Me descantas y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios